En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela, oh Señor. Seguimos por la gracia del Señor, transmitiendo para ustedes a través de los medios de comunicación, como son Advenimiento TV y Radio Advenimiento, animándoles a que bajen nuestra aplicación en su teléfono, para que usted pueda allí tener la programación de la televisión y de la radio. Nuestra aplicación se llama Iglesia Advenimiento, puede buscarla ahí en su teléfono, donde se bajan las aplicaciones y luego, hermano, instalada ahí en su teléfono, cliquee donde está el ícono de la televisión o el de la radio y disfrute de nuestra programación automatizada que tenemos ahí todos los días. Pero los que nos ven en señal abierta, en los canales 57.10 en Houston, 51.13 en San Antonio, 19.4 en Austin y 52.7 en Dallas. Toda esa audiencia que es de miles de personas y que ven Advenimiento TV, saludos para ustedes, gracias por ser parte de esta familia Advenimiento. O a los que escuchan la 990 AM en Dallas Forward mientras manejan, mientras van escuchando esa radio en señal abierta, que es Radio Advenimiento, igual les saludamos. ¿Cómo es posible que esté llegando esta señal donde usted? ¿Cómo es posible que podamos tener 54 mil dólares al mes para pagar todos estos medios de comunicación? ¿Y cómo es posible que se pueda todavía atender gratuitamente a los enfermos en nuestro centro de estilo de vida en Shepard? ¿Y cómo es posible que se esté construyendo el centro de estilo de vida con tantos miles de dólares que eso involucra? ¿Cómo es posible? Solamente por lo que Dios hace llegar aquí al ministerio en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones. Y que usted en la pantalla tiene las maneras de cómo poder unirse a nosotros y hacerlos llegar. Yo le animo a que se una a este ministerio de fe y comparta para que pueda esta obra seguirse haciendo, que no se cierre en ningún canal de televisión por falta de recursos. Si se llega a cerrar es porque la libertad de expresión se acabó. No hay más libertad religiosa, pero no porque no hubo dinero para pagar. Y en ese sentido es que hago siempre el llamado para que alguno que quiera aportarlo haga. Ahí está, usted puede enviar cheque o money order a nombre de iglesia y advenimiento al P.O. Box 669-77371. Puede enviar por CELE esa aplicación. Allí al 214-881-4029. Regístrese ese número en su teléfono como iglesia y advenimiento. También puede usted llamar al WhatsApp más 1-214-881-4029. Y allí puede recibir información de cómo puede enviar por PayPal, por Western Union, por RIA, por transferencia bancaria. Una sea a nosotros. Le muestro en este momento también, mire cómo va la construcción del centro de estilo de vida. Apenas estamos enfocados en este edificio, pero falta otro donde los voluntarios que llegan para atender también les debemos de hospedar. Así que, hermanos, aquí esto empieza. Y aparte de esto, ya vendrán los otros proyectos del centro de estilo de vida que iremos levantando en otros países donde el Señor conceda terreno para hacerlo. Como ya está ofrecido, por lo menos en dos, que son México y Colombia. Ya voy a ir dando detalles conforme vaya concretando, pero puedo ver que Dios quiere que se expanda este mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la Reforma ProSalud. Gracias a los que atendiendo este llamado hoy este día, porque Dios les toca el corazón, envían esos recursos. Hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, estamos contentos escuchando las buenas nuevas. Estamos moviéndonos. No te quedes. Únete al equipo, como dicen por ahí. Únete al equipo que quiere avanzar esta obra y levantar el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Esta es la obra médica misionera. Tú la conoces. Y es una obra como Dios quiere que se haga. Totalmente gratis. Estuve casi un mes allá. Y el pastor no me mandó ningún bill por toda la comida que me comía allá. Ahí se comió muy rico. Y me encantó. Estoy deseoso de poder estar por allá un buen tiempo. Ahí vaya, ponga su granito de arena si usted puede. Se necesitan manos voluntarias. Yo llegué sin saber nada. Me reía esta mañana con Suri, con mi esposa. Yo llegué sin saber nada. Es la primera vez que fui. Y dije, bueno, lo único que yo sé es barrer. Así que me voy a unir al Ministerio de la Escoba. Pero ya la segunda vez, el segundo grupo, ya me tocó un paciente. Así que ahí estuve ayudando a un jovencito que estuvo ahí. Y a Carmelo también. Y a mi querido hermano Tony, que también estuvieron en ese grupo, en el segundo grupo. Así que, hermanos, se siente un ambiente muy espiritual. Se lee la Biblia. Se canta desde por la mañana. Y esa servir es la tarea que nosotros tenemos para hacer. Así que, no quiero orar sin antes, como siempre, recomendarte la Biblia. Ya tú has venido escuchando esta semana. Primera de Corintios 13. Estamos cantando el himno, con sin igual amor, Cristo me ama, 332. Y no te olvides. Es importante también que contribuyas dándole like y compartiendo esta transmisión. Deja en los comentarios ahí, que quieres ser voluntario. ¿Qué te gustaría aportar para el Ministerio de Shepherd? Que es nuestro ministerio, como digo yo, que más me llena el corazón. Y es la obra médica misionera. Y hoy que dice usted eso, vino a mi mente una hermanita el otro día. Dice, Pastor, dice, yo no tengo recursos, dice, suficientes como para enviarte diezmos ofrendas a donaciones. Pero tú me aceptas, dice, 30 dólares para que compres comida para los enfermos. Por supuesto, hermana. Le digo, son bienvenidos 30 dólares. Sí, dice, con eso compra vegetales o compra fruta para que le des la comida de Dios, la comida saludable a ellos. Y así, otro hermano, allá en Houston, estábamos en el templo, cuando llegó y me dijo, venga. Y atrás en su carro, él había ido a comprar, llevaba ahí aguacate, llevaba lechuga, llevaba pepinos, llevaba frutas. Y me dice, tómeme, para que lleve a los enfermos. Gloria a Dios. Yo digo, ¿cómo el Señor de verdad toca corazones? Unos dicen, aquí hay dinero. Otros dicen, aquí están las cosas. Todo se necesita, hermanos. Todo. Es admirable ver cómo Dios provee. Y hoy que dijo el hermano, que él estuvo de voluntario allá y estuvo comiendo y yo no le cobré nada por eso. Me pongo a pensar cómo Dios hace otro milagro. Cuando empezamos, miren, yo he ido aprendiendo en el camino lo que es la fe, hermano. He ido aprendiendo. Porque cuando empezamos, yo dije, los tratamientos van a ser gratis, pero quizá la gente debe contribuir para su comida. Porque ¿de dónde voy a agarrar recursos para darle de comer a todos? Si todo está caro, hermano, en concepto de comida. Entonces, vamos a dar los tratamientos gratis, pero que las personas aporten para su alimentación. Y así empecé. De repente el Señor me impresiona y me dice, no, no pienses así. Aún la comida, dale la gratis y vas a ver que yo te la voy a dar. Gloria a Dios. Hermanos, y le dije a mi esposa, dile a los pacientes, cuando se trata de la comida, que también eso es gratis. Y déjale a ellos, si ellos tienen en su corazón el deseo y pueden, el Señor se los va a poner para aportar. Y si no, déjaselo a Dios. Y hermanos, he descubierto que se cumple aquel dicho que dice, donde comen uno, comen todo. Porque todos los voluntarios y todos los pacientes, hermanos, ahí reciben su alimentación, hacen su trabajo misionero y Dios provee. Y hermanos, sobra y abunda. Es que tenemos un Dios generoso. Un Dios que tiene, a Él le sobra lo que a nosotros nos hace falta. Y yo he descubierto, hermanos, de que mejor así hay que avanzar y dejarle a Él. Él sabrá un día cuándo cierra esto y lo va a cerrar porque ya no dio nada. Pero será cosa de Él. Pero mientras Él dé, nosotros daremos de lo que Él nos da. Así vamos. Y gloria a Dios, porque el hermano Ángel lo tocó ese punto. Porque me permite dar ese testimonio de cómo el Señor multiplica lo que entra y aún la comidita se encarga de que sobre y abunde. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos entonces a orar. Y así como dice el pastor, hermanos, ponga su granito de arena. Porque para uno solo es mucho. Pero si nos unimos todos, se hace más liviana la carga. Y ese es el trabajo que el Señor quiere. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias porque con estos testimonios y estas vivencias podemos evidenciar que todavía tú eres un Dios poderoso y de milagro. Amén. Pudiéramos ver más milagros si todos unidos trabajamos como un solo cuerpo. Ahora oramos para que ese milagro de que todos podamos tener un mismo sentir esté en nosotros. Al estudiar estas lecciones, Señor, de amor, de desprendimiento. Si alguna señal tenemos nosotros en el corazón de no ser desprendido, de ser egocéntrico, de pensar nada más en nosotros, Señor, livianenos, ayúdenos, quítenos eso y ayúdenos a ser útil para el otro. Gracias, Señor, por eso. Bendicimos en este momento a través de ti a todo el que escucha y ve esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Una trampa para el mayordomo cristiano. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste esa trampa? ¿Cómo podemos evitar caer en ella? Bueno, vamos de entrada a ver el primer versículo o la primera pregunta que dice, aunque las doctrinas bíblicas, la comprensión profética precisa y el valor inquebrantable, todo eso es esencial, ¿cuál es la advertencia para todos los que creen en la verdad presente? Primera de Corintios 13, 2, y vamos a leer el verso 2 y el 3. El autor aquí, pastor, no está. Está llevando a un pensamiento donde se tocan dos dones, vamos a decir así. El don del conocimiento, que es el primer verso, en el verso 2, habla de profecía, habla de entendimiento, habla de ciencia, el don del conocimiento. Y luego nos lleva a otro don, que es el don de la generosidad, que se va hasta un nivel sumamente extremo de entregarse a él mismo y quemarse. Es decir, dos dones importantes, el conocimiento y la generosidad. Pero, con esto termino el comentario, y ojo en esto, el autor dice, nada soy, no dice ahí, medio soy. Si puedo tener todo eso, oígame, todo eso, entregarme hasta morir, y si no tengo amor, dice claramente, nada soy. Así que, es algo de pensar, de que el mayordomo puede caer en esa trampa de pensar, bueno, yo lo tengo todo. Pero, se olvidó de lo más importante, que es el amor, y viene a ser como que no tiene nada. Es interesante, porque el amor, siempre se ha dicho que es un principio, no es una emoción, no es un sentimiento, es un principio. Y cuando, se mueve uno por principios, y el principio del amor, sobre todo, hermanos, entonces uno no, no cae en trampa, ninguna. Pero Pablo está diciendo acá, que, puede uno ser muy bueno para las profecías, puede uno ser muy bueno para, el conocimiento, entenderlo muy bien, los misterios. Incluso, puede uno tener mucha fe, y hasta puede trasladar los montes del lugar donde están a otro. Pero, si no hay amor. Es más, puede ser uno filántropo, dice. Filántropo, repartiendo todos los bienes, para darle de comer a los pobres. Y puede llegar hasta ese punto, de, hasta ofrecer el cuerpo para ser quemado. Pero, si no hay amor. Hermanos, que, que, que elevado es esto del amor. Y como en la mayordomía, esto no puede faltar. El mayordomo, esto no puede dejarlo a un lado. Miren, como dijo el hermano Carmelo el otro día. Cuando yo vi este folletito, dijo, esas manos ahí, con ese, con ese, dinero, esa cosa ahí llena de dinero, dijo el hermano Carmelo. Y dos trimestres, hablar solo de esto. Hermanos, ustedes se han fijado. Que aquí se ha hablado de un montón de cosas relacionadas con la mayordomía. Y no necesariamente ha sido de dinero. Miren ahora, el tema del amor. Siendo parte de la mayordomía. Bueno, interesante lo que Pablo dice. Y la hermana White todavía va a respaldarlo. Con la cita que viene a continuación. Por muy noble que sean, los profesados, por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios, a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Eso es que leerlo de nuevo. Por muy noble que sean, los profesados, por aquel cuyo corazón no están llenos, del amor de Dios a sus semejantes, no es un verdadero discípulo de Cristo. Aunque poseen grande fe, y tenga poder aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merece el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio. Pero si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso, hipócrita. Terrible. Hechos de los apóstoles. Página 256. Ahí me voy a quedar sin comentar. Es que no hay para comentar. Así es. Está tan claro. Esto es lo que, miren hermanos, lo que sucede a veces, hay lecciones que salen bien cortitas, se han fijado. Pero es porque nosotros ya no hay, no, ¿para qué le vamos a explicar, para qué vamos a explicar lo que está tan bien explicado? Porque el Espíritu Profecía explica los versículos. Y aquí hermanos, está bien claro. Pero, miren, en su celo, uno puede llegar, dice, hasta afrontar el martirio. Pero si eso no se hace por amor, Dios lo va a considerar como engañado, entusiasta o ambicioso, hipócrita. Wow. Hechos de los apóstoles. Página 256. Así vemos entonces que es peligroso caer en una trampa donde uno se engañe uno mismo cuando haga tantas cosas desprovistas del amor. ¿Qué peligros pueden asediar incluso a los seguidores más celosos del triple mensaje? Bueno, aquí le va a dar un toquecito a los laudicenses. Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 3.17. Apocalipsis 3.17. Vamos a leer allá y ahí es donde habla a la iglesia de la Odisea específicamente. Y voy a leerlo. Dice, Porque tú dices, Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando hablamos aquí, ya usted conoce este mensaje. A los que nos están oyendo quizás nuevo, aquí habla una iglesia que tenía la facultad de decir que ellos eran ricos y que veían y que ellos eran todo lo que dice la cita anterior. Que tenemos, me entrego, nosotros tenemos todo, no necesitamos nada. Y el Señor le dice a esa iglesia que es desaventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Yo creo que no le cabe un mal más a esta iglesia. Así que, hermanos, cuando tratamos este tema, personalmente, cuando yo hablo y veo lo del amor, de una vez me viene lo mismo que Pablo decía, de examinarme a mí mismo para ver dónde estoy yo, cuál es el motivo detrás de la cosa que estoy haciendo. Y es bueno decir, pastor, antes de pasar a Isaías, que hay algunos, o habemos a veces, porque me voy a incluir, algunos hermanos decimos, aquí no hay amor, en esta iglesia no hay amor, aquí los, hermanos, ese principio de usted decir eso, también está lleno de egoísmo y egocentrismo. No diga que aquí no hay amor. Comience usted, porque esto es como la llama que uno va pasando. Si usted dice que no hay amor, muéstrame usted lo que usted está haciendo. Si usted da amor, le aseguro yo que los otros van a comenzar a dar también, y eso, el amor es contagioso. Así que, solamente quería decir esto, porque cuando encontramos aquí, esa frase, se aplica muy bien a este texto de la iglesia laodicense, que laodicense dice, no, aquí nosotros somos los, los que sabemos, nosotros, y el Señor le está diciendo, no hermano, usted no, usted no. Así que vamos a ver Isaías, porque en Isaías encontramos ya otro nivel, otro nivel interesante, y ese es el nivel que los judíos eran muy buenos en eso, que es el orgullo y la hipocresía, y vamos a leer Isaías 65, y vamos a leer el verso 5, que dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú, estos son humo en mi furor, fuego que arden sobre el día. Mire hermano, yo espero que eso no se esté dando ya en este tiempo, estos hombres, era al pecador, hey, no se me acerque, nosotros somos los, los que tenemos el espíritu aquí, no me vaya a contaminar, yo espero que eso no esté pasando entre nosotros, que no hay ese nivel, de egocentrismo y orgullo, que no seamos hipócritas en ese sentido, pero, si esa situación se daba, de cómo estos hombres se creían tan santos, que no se le podían ni acercar los inmundos, que ellos así lo miraban. Pero es interesante cómo en el anterior versículo y en este, lo que se destaca es ese orgullo que le caracteriza al que, pues, dice ser cristiano, y que, como dice aquí la pregunta, a los seguidores más celosos del triple mensaje, se les muestra en estos versículos el peligro al cual están expuestos de caer en él, de manifestar ese orgullo eclesiástico, ese orgullo denominacional, ese orgullo doctrinal, ese orgullo prácticamente de nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos la iglesia del Señor, es más, nosotros somos los que somos el remanente del remanente, o sea, hay tantas expresiones que a veces pues pueden, hermanos, llevarnos a un orgullo, el Señor dice, ustedes dicen que son ricos, dicen que no les hace falta nada, ustedes creen que ya lo consiguieron todo, pero son pobres, yo los veo a ustedes pobres, miserables, desnudos, así los veo yo y ustedes creen que ya lo tienen todo, es más, su orgullo los lleva a creerse tan santos que hasta le dicen a otro, mira, no te acerques mucho a mí, es como que yo diga, mira hermano Ángelo, este, es que tú comes carne y yo no consumo carne, yo soy vegetariano estricto y tengo ese, esa cosa superior hacia mi hermano y no hermanos, hay que tener mucho cuidado, aquí dice el Señor que a esos que le dicen a otro, mira, yo soy santo, no te me acerques porque soy más santo que tú, dice el Señor, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día y en otras palabras, yo no estoy con ellos, dice el Señor, hermanos, la trampa en la que un mayordomo cristiano puede caer es esa donde él cree que no necesita de nada ni de nadie, donde él cree que denominacionalmente, eclesiásticamente, doctrinalmente, hermanos, espiritualmente, él está sobre otros y ve con menosprecio a alguien, uno lo que tiene que tener es amor para todos, hermanos, y mire, el que es vegetariano estricto, ame al que come carne, amelo, y no se crea superior, si él está en la lucha, y sabe que debe dejarla, pero no la ha dejado, pues, no le corresponde a usted de, digamos, juzgarlo o condenarlo, lo que debe hacer es, si le permite, contarle lo que está sucediendo con su salud por haber hecho el cambio, contarle de la bendición que usted ha alcanzado por haber hecho el cambio en una alimentación más saludable y que él ahí quede con esa información y dejarle al Señor que obre, pero no llegar a sentirse superior, y a veces las iglesias y algunos pastores se van al extremo y dicen, por eso no quiero temas de salud en la iglesia porque prefiero tenerlos a todos comiendo carne y que hagan en la ignorancia porque a veces los que logran la victoria sobre hábitos perniciosos en cuanto a la alimentación a veces algunos se vuelven orgullosos de esos logros y la lección de hoy dice esa es una trampa que un mayordomo debe evitar un mayordomo cristiano debe evitar sentirse superior a otro debe evitar sentirse más santo que otro y especialmente dice los que son celosos del triple mensaje deben tener ese cuidado así que verdad presente hermanos de verdad presente hermanos que por la gracia de Dios llevan adelante el mensaje de los tres ángeles de la reforma pro salud ojo cuidado no lleguemos al punto de caer como los lagodicenses orgullosos que creen que no necesitan nada y que se creen más santos que otros porque el Señor dice son humo para mi son humo en mi furor yo no quiero nada con ese tipo de personas es bien delicado vamos al don profético se ha pensado que una religión legal es la religión correcta para este tiempo pero es un error la reprensión de Cristo a los fariseos es aplicable a aquellos que han perdido de su corazón el primer amor una religión fría y legal nunca puede llegar a las armas de llevar a las armas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo cuando los ayunos y las oraciones se practican con un espíritu de justificación propia son abominables ante Dios la reunión solemne para el culto la ronda de ceremonias religiosas la humillación externa el sacrificio impuesto todo ello proclama al mundo el testimonio de que el hacedor de estas cosas se considera justo estas cosas llaman la atención al observador de los deberes rigurosos diciendo este hombre tiene derecho al cielo pero todo esto es un engaño las obras las obras no nos compran la entrada al cielo la única gran ofrenda realizada es suficiente para todos los que crean contemplan a Dios no miren a los hombres Dios es vuestro Padre Celestial que está dispuesto a soportar pacientemente vuestras dolencias y a perdonarla y sanarla Review and Health ese está el 20 de marzo del 1894 el último parrafito dice no hay nada que pueda debilitar tanto la influencia de la iglesia como la falta de amor leo de nuevo eso no hay nada que pueda debilitar tanto la influencia de la iglesia como la falta de amor si hemos de enfrentarnos a la oposición de nuestros enemigos que son representados como lobos tengamos cuidado de no manifestar el mismo espíritu entre vosotros eso también está en la Review and Health pero del 5 de julio del 1888 pero hermano cuando los ayunos y las oraciones se practican con un espíritu de justificación propia son abominables ante Dios no quiero dice el Señor esos ayunos que barbaridad hermanos como esta lección está tocando fibras pero bien sensibles miren ustedes una religión fría y legal nunca puede llevar almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo oh hermanos yo creo que hay que examinarnos hago un llamado a los hermanos de la iglesia advenimiento no para que dejen de ayunar porque no está escrito esto para dejar de ayunar sino para examinar los motivos por los cuales ayunamos sino para ver realmente si acompañado con el ayuno va esa humildad va ese amor hacia el prójimo va esa abnegación hermanos la lección dice que las obras no nos van a comprar la entrada al cielo la única ofrenda dice realizada es suficiente para todos los que crean la única ofrenda realizada ya sabemos nosotros cual es y es la ofrenda que Cristo hizo al dar su vida contemplen a Dios dice no miren a los hombres ojalá hermanos que nosotros podamos tomar bien a conciencia estas palabras y no caigamos en esta trampa solo vamos a evitar caer en la trampa si como dice el título de la lección de la semana todos lo hacemos motivados por el amor el amor de Dios en nuestra vida Dios nos ayude para que así andemos así actuemos y de esa manera ser aprobados por Dios oramos por eso amén Padre nuestro te agradecemos Señor en esta hora porque nos haces ver el peligro en el cual podemos caer como mayordomos y es en la trampa de llegar a sentirnos orgullosos por los logros de llegar a sentirnos superiores a otros espiritualmente hablando de llegar Señor a sentirnos como tan importantes en el mundo al punto de que despreciamos a otros y hasta nos alejemos de otros Señor ayúdanos para no caer en esa trampa ayúdanos Señor a tener el amor ágape en nuestro ser el amor que verdaderamente es como el tuyo donde no no se aleja donde no rechaza donde no prácticamente hace ver a otro como inferior sino que lo valora lo mira como su prójimo lo ve como alguien que debe amar Señor te rogamos que por favor nos ayudes para que viendo estos peligros que existen nosotros Señor con tu ayuda no caigamos en ellos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fervor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús con fervor con fervor con fervor